La Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la coordinación del programa de estímulos a estudiantes destacados invitan al festival Soñando con la Palabra, el cual tendrá lugar el 22 de julio en el Velódromo de Jalapa. Pues a partir de las 9 de la mañana vamos a recibir con mucho gusto a niñas, niños, jóvenes que fueron ganadores en todo el estado en el concurso estatal de oratoria. Son niños oradores de primaria, de secundaria y de educación especial. La verdad que en estos eventos buscamos siempre dar esa apertura a educación especial, que vean que todos pues pueden participar en cualquier momento. Entonces el día lunes vamos a hacer esa parte y también vamos a tener a nuestros niños también ganadores del concurso del libro artesanal Veracruzano. Verónica del Carmen, Lema Roy Seferino, coordinadora del programa de estímulos a estudiantes destacados de la SEP, informó que estos pequeños ganadores recibirán el reconocimiento por su esfuerzo y trabajo. Más de 16 mil libros artesanales producto de su creatividad de niños en edades que van de los 6 a los 20 años en el caso de jóvenes que están dentro de educación especial. Y en el caso de los ganadores de oratoria destacó. Tenemos ahorita presentados 3 del nivel de primarias, son en esa categoría 3, vienen 3 en la categoría secundaria y vienen 3 de educación especial. Obviamente estos 9 chicos para llegar aquí al estado pues pasaron varias etapas de selección. Hemos organizado que estén nuestras autoridades, la verdad que quieren hacer, para nosotros es como un cierre de siglo escolar, dando ese reconocimiento justamente a los niños destacados del estado de Veracruz. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.